Y en esta esquina, con apenas 8 años de edad, llega una jovencita a la cual le encanta la lectura y la música divertida. Con ustedes, Melissa. Y en el centro del rinc, les presento a una niña que además de cantar, le encanta saltar el lazo y practicar ballet. Con ustedes, María Luisa. Y en esta esquina, un pequeño que desde los 3 años está cantando. En sus ratos libres, le encanta cantar con su abuelito. Con ustedes, Julián Santiago. ¡Que comience la batalla ahora! ¡Viene anunciando al sol, que el día llegó y asoma su clara a triunfar! ¡Ve, de ese sol primero a un cafetero y a los dos llenos en el cafetal! Antes que asoma el día, en la compañía de su machete y de su goza. ¡Cuál cafetero sale por el camino, silbando danzas y turbellinos, llega un mambuco medio tristo. Le sigue un perro flaco, pero contento, que va batiendo su cola al viento, el que le canta a Juan su canción. ¡Por eso, Señor, cuando intento tomar a su boca, somos una sensación de calor y fe! ¡Se ve de un país y un poco de historia, que les haga gloria cuando se está tomando un café! ¡Cuál, cafetero Juan, cafetero Juan, sigue sin camisa con su sonrisa de cafetal! ¡Ve, cuentas de coral, que entre las hojas de pelas rojas en el costal! Bajo el ardiente sol, desde el mediodía llega María de Nadia Amor. En su portacomidas al universo, María tinta, María el hueso, María humo, María alor. Quiero pedir la tarde, la que en sus manos, habilidosa, pala los donos, la que los pone a secar al sol. ¡Por eso, Señor, cuando intento tomar a su boca, somos una sensación de calor y fe! ¡Se ve de un país y un poco de historia, que les haga gloria cuando se está tomando un café! ¡Por eso, Señor, cuando intento tomar a su boca, somos una sensación de calor y fe! ¡Se ve de un país y un poco de historia, que les haga gloria cuando se está tomando un café! ¡Se ve de un país y un poco de historia, que les haga gloria cuando se está tomando un café! ¡Se ve de un país y un poco de historia, que les haga gloria cuando se está tomando un café! ¡Una interpretación llena de muchísima ternura, de muchísimo talento! Cantaron precioso, niños. Y me pone muy feliz y me emociona mucho porque por alguna razón escucharlos cantar esta canción, unas voces tan hermosas, me hace pensar que nuestro país todavía tiene mucha, mucha esperanza y tengo fe en ustedes que eso va a ser así. Qué hermosos. Gracias. La verdad me pone muy feliz escuchar estas voces tan bonitas. Aquí me tenían súper concentrado mirándolos. Me gustó mucho la afinación. O sea, es que son muy chiquitos y como son de afinados, Dios mío. O sea, los felicito, niños. Y bueno, de ahí será. Sí, está complicadísimo esto. Dejaron al orduo y casi sin palabras. Es que lo emocionaron mucho también. Total, totalmente. Fanny Lu. Es que tengo una mezcla de sentimientos. Primero, un agradecimiento con Dios inmenso de estar aquí sentada. Siento que nos han dado un papel muy lindo a nosotros como artistas en este país de promover el talento de tantos niños soñadores. Gracias, niños, porque esa canción es hermosísima. En sus voces nos contaron un cuento cantado, un cuento de nuestro país, de una de las cosas más bonitas de nuestro país, que es nuestro café, nuestros cafeteros, nuestros cafetales, lo que significa eso para nosotros los colombianos. Así que hemos vivido un momento de mucho amor por ustedes, por la canción y por nuestro país. Gracias. Veo reflejado ese trabajo en equipo que demuestran ustedes siempre piso en estos niños que a pesar de ser tan chiquitos los ven como un espejo y se comportaron perfectos juntos. Cada uno complementaba al otro, cada uno estaba ahí juntico, llevándonos a un mundo mágico de fantasía en una canción que habla sobre nuestra Colombia, pero al mismo tiempo nos recuerda que ser niños es lo máximo y que nunca podemos perder ese niño que tenemos dentro. Divino. Sí. Gracias. ¡Sos un teso, Julián! ¿Qué dice el profe? Mira ese sombrero. Ahorita lo cambiamos. Sí, señor, yo se lo cambio hasta por dos pesos. Ah, pero acá le puedes. Pues ya, ya, dile, me quito el sombrero, dile. Un momento, un momento, vamos a cambiar el sombrero y quiero felicitarlos, de verdad. Me quito el sombrero, te lo pongo, y me pongo el de él, le pongo el de él aquí. Acompáñame. Que nuestros niños estén cantando a nuestro campo, a nuestros campesinos, que nuestros niños estén con este sentimiento patrio. Ya entiendo por qué el maestro Cepeda lo sintió, le llegó al corazón. Y quiero decir que en el momento del entrenamiento los sentimos todos. Niños, los felicito. Dios los bendiga. Yo creo que todos están agradecidos. Miren la cara a todos como están allá. No, profe, es que nos tenés enamorados a todos. Te voy a prestar el sombrero un momentico para que escuches qué dicen los maestros. Me voy a devolver, permiso. Adelante, profe. Mira, me traje el sombrero. Un intercambio muy bonito. ¿Quedaste satisfecho? Sí, señor. Bueno, vamos a escuchar la opinión, no sé, de DIM. Niños, crean en los sueños, por favor. Nunca dejen de sueñar. ¿Saben qué? Para nosotros es un sueño tenerlos aquí, en el cuadrilátero de La Vosquiz. Sé que es una decisión complicada, pero en este momento, el maestro Andrés Cepeda nos va a decir quién es el ganador o la ganadora de esta batalla, maestro. Con la felicidad que me llena de verlos cantar así y de sentir lo que estamos transmitiendo en este momento por nuestro programa y por nuestro equipo. Quiero decirles que la voz que escojo para que continúe con nosotros. En el equipo Cepeda, los quiero mucho a los tres. Es la voz de Melisa. ¡Melisa! Eres la ganadora de esta batalla y continúas con nosotros haciendo realidad tus sueños en La Vosquiz. ¡A celebrar con tu familia! ¡Adelante! ¡A celebrar con tu familia! ¡A celebrar con tu familia! Muchas gracias a Colombia por esta oportunidad que me dio para ganar la voz. Y también le agradezco mucho a tu familia. Y también a Cepeda. Estoy muy feliz, muy orgulloso de ustedes y encantado con lo que sucedió esta noche, con el sentimiento que nos regalaron y porque lo que nos espera son solo alegrías, triunfos y mucha, mucha música. ¡Que viva Colombia! Y el que se siente orgulloso de ser colombiano, ¡un aplauso gigante! Adelante, a seguir por ese sendero del éxito.